¿Qué voy a hacer contigo? El aire está martirio, para él es mi castigo, querés decirme cantar Mi vida es estar lavando, tu no quieres darte cuenta, no es porque eres igual que yo No va a haberme rendido El aire está martirio, tierra y convención, y compasión Amigo, ahora tuve las focas de tu madre, no te voy a hacer un poco No voy a estar te amo Sin salida, sin trampa, antes Son nuestras almas No hay iguales y tan diferentes No hay iguales y tan diferentes Tres, 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 t Cristalina, fina, espérate Son nuestras almas Todo igual es tan diferente Estaban volteando a tablet y están llenos todos Agüí